Las penas vienen y van, vinieron penas contigo Para vivir a Guaypán, yo no me voy a morir sin ti Con todo y penas te digo Recuerdo que existe el sol, aunque esté el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Las penas vienen y van, y si te dejas te acaban Yo no me voy a dejar, y ahora mismo voy a mandar Las penas a donde estaban Recuerdo que sonreír, aunque ahora tenga amarguras Estuvo bien de sufrir, y en esta vida hay que probar Las verdes y las maduras Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Me voy y no vuelvo nunca, para nada